Los 4 mejores kits de barba para hombres, dale estilo a tu imagen. Recientemente compré el kit de barba para hombre y estoy muy contento con mi compra. Este kit contiene todo lo necesario para el cuidado adecuado de mi barba, incluyendo aceite para barba, suelo de crecimiento de la barba, bálsamo para barba y un peine para barba. Después de usar este kit por algunas semanas, he notado una gran mejora en la apariencia y la salud de mi barba. Además, el aroma masculino de los productos es muy agradable. Definitivamente recomendaría este kit a cualquier hombre que busque mejorar el cuidado de su barba. Compré este kit para el cuidado de la barba porque quería tener una barba más suave y manejable. Y vaya que ha sido una buena compra, incluye todo lo que necesito para mantener mi barba limpia y bien cuidada. El champú y bálsamo son excelentes, me dejan la barba muy suave y sin picazón. Además, el cepillo y peine son perfectos para peinar mi barba todos los días. Las tijeras son de buena calidad y me permiten mantener los vellos rebeldes a raya. En general, este kit es una excelente opción para cualquier hombre que quiera cuidar su barba de manera eficaz. Me encantó el Viking Revolution Set de Cepillo Barba y Peine Barba Hombre. Siempre he tratado de mantener mi barba impecable, pero nunca había encontrado un set que me gustara tanto como este. El cepillo de cerdas de jabalí es suave en mi piel y ayuda a eliminar el vello muerto, mientras que el peine de madera de doble acción me permite peinar y dar forma a mi barba. La bolsa de viaje es una gran adición, haciendo que sea fácil y cómodo llevarlo conmigo en cualquier lugar. Recomiendo altamente este set a cualquier hombre que quiera cuidar de su barba y bigote. Después de probar el Oakzone Kit Barba para Hombre, puedo decir con confianza que es un completo kit de cuidado facial para cualquier hombre con barba. Incluye todo lo que necesitas para mantener tu barba limpia, suave y bien cuidada, como champú, acondicionador, aceite y bálsamo. Además, el peine y el cepillo son muy prácticos para domar los pelos rebeldes, mientras que la tijera de barba asegura una precisión perfecta. Lo mejor de todo es que este kit viene en una bonita caja de regalo, lo que lo convierte en un regalo perfecto para cualquier hombre que cuide de su barba. Altamente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.